Radio Provincia prácticamente nos crió a todos y sigue criando gente en algún sentido, que está metida en el corazón de la comunidad misionera. Y merecía también ponerse a tono, tiene un sector de trabajadores, en informativo, en locución, consola, tiene un personal fabuloso, un personal envidiable, muy bien conducido, y había que hacer una apuesta al día tecnológica con el siglo XXI, que pueda ser también visible, que la gente pueda ver, que sea convertirlo en estudio, y hay cámaras, hay tecnología, Marandú, que es una empresa del Estado también colaboró muchísimo, pero básicamente es una idea de las autoridades de Radio Provincia en vía de la exigencia de la modernidad, o sea, Radio Provincia tuvo muchos saltos tecnológicos, pero hacía rato que no, ahora creció tanto la tecnología, tan poderosa, tan potente, lo auditivo más lo visual, que había que hacer la conjunción, y estar en este momento disfrutando de este ratito, me hicieron una pequeña entrevista, para mí fue muy impactante tener una camarita enfrente. Exacto, además de estar transmitiendo y sabiendo de que en distintas partes del mundo hoy se lo está escuchando Radio Provincia, digo, hoy la tecnología está a la orden del día. Sí, claro, te permite, claro, una persona que está en Suecia por internet, tal vez no va a estar viendo en Estocolmo. Seguro. Es que sí, es que es así, uno lo dice en tono de broma, pero es así. Así que a mí me da muchísima felicidad, no solamente por la gente de la emisora, que es muy amiga, muy afable, muy profesional, y el ET17 cumple esa función solidaria, de acercar, de enseñar, de escuchar, de transmitir, de contener, de proteger, de animar, de informar, en fin, todas las cosas que hace la magia de una radio. Sí, fueron varias generaciones de misioneros que nacieron y se criaron escuchando Radio Provincia, ¿no? Yo soy uno de escucharme Radio Provincia, como lo más, lo más. Yo soy obereño, y escuchamos, se escuchaban pocas radios, una era el ET17, que era como lo máximo, y sigue siendo lo máximo. Así que a mí me da, hoy que estaba acá parado, disfrutando de esta hermosa radio que hay hoy, que es capital de los misioneros, entonces se hizo con dinero de los misioneros, entonces es una inmersión que vuelve a la provincia, en esto que hablamos, entretenimiento, informar, así que estamos construyendo sociedad. Bueno, es más básico, lo que se te ocurra, digamos. El observatorio astronómico. El observatorio astronómico.